Luis Alfaro, presidente de la Comisión de Usuarios del Subsector Hidráulico Malamuerte Chicamita, anuncia la intervención de 44 canales para realizar la descolmatación y limpieza. Indicó que en el Canal San José se inició los trabajos con 31 obreros y de la misma manera se iniciarán los demás canales. Bueno, la intervención se va a hacer en 44 canales que tenemos en todo el largo de la Comisión de Regantes en los cuatro subsectores, Chicama, Huacalescano, Quemazón y Pampas de Hawái. En los cuatro sectores hay 44 canales que se van a intervenir. Sí, ese es un beneficio que nos está dando el Estado a raíz justamente de este fenómeno que ha habido. Son trabajos que nosotros, los agricultores, debemos hacerlo por obligación. Pero que en estos momentos el Estado nos está dando un dinero para que se le pueda convencer al agricultor y hacer su propio trabajo, en el trabajo que va a ejecutar. Sí, Rafa, en estos 44 canales, me dicen, ¿no? ¿Van a ser intervenidos así periódicamente o va a ser como dice... Ahí estamos comenzando acá en Canal La Pascona, tengo el dedo, ¿no? Estamos comenzando en el Canal San José. San José. Este es el Canal San José que estamos interviniendo. Tenemos canales que están dentro del pueblo de Chicama, también el canal revestido de Chicama. Esos canales van a ser intervenidos aquí en Chicama. Todos estos canales van a ser intervenidos para que, vuelvo a repetir, el agricultor tenga ya un mejor beneficio, que haga un buen trabajo. Le estamos invocando, como usted ha escuchado, para que los agricultores hagan un buen trabajo, porque al final el beneficio es para ellos, ¿no? El beneficio es para los agricultores. Bueno, acá en Chicama tenemos aproximadamente 35 personas que van a empezar los trabajos. 35 personas que van a empezar. Posiblemente todo este trabajo demore un mes. Todos los canales. Sí, los 44. Sí, porque se van a intervenir paralelamente en los cuatro sectores. Hoy día empezamos acá, mañana ya empezamos el resto de canales paralelamente en todos. Bueno, ¿y el pago a estas personas es único, creo, 60 nuevos soles? 60 soles no es por tarea, por tarea, por tarea diaria prácticamente. Por tarea diaria, 60 soles se les va a pagar a cada uno de los agricultores. Es prácticamente el monto o el presupuesto que ha destinado el Estado para cada uno de los agricultores. Sí, señor Rafael, ¿también ahora se cuenta con la presencia de ingenieros residentes? Sí, bueno, anteriormente no había esta supervisión. Usted conocerá que siempre por problemas que han habido de repente en núcleos anteriores, ahora el Estado no supervisa más. Que creo que en parte es mejor, ¿no? Para tener las cosas claras, para que haya una buena inversión del dinero, del recurso que nos da el Estado. Asimismo, indicó que la duración de estos trabajos es de 30 días calendario y cuenta con un ingeniero residente y serán fiscalizados por la Contraloría. Y bueno, ahora tenemos supervisión, tenemos ingeniero residente, tenemos un administrativo que se encarga de hacer, y aparte la supervisión de parte del ALA, de la Autoridad Local de Aguas, también dentro del local de la Autoridad de Aguas, también hay unos directivos de núcleos ejecutores, un administrativo y un ingeniero supervisor, ¿no? Y como usted escuchó, también tenemos la supervisión por parte de la Contraloría. En este momento, ya dinero del Estado, sí, dinero del Estado, ahora usted sabe si va bien controlado, ¿no? Y en ese sentido, vuelvo a repetirle, para nosotros creemos que es muy bueno, porque vamos a demostrar que los dineros se invierten bien del Estado y nos sigan apoyando, ¿no? El Estado. ¿Y el proceso que viene para el pago personal también, ahí se han incluido las compras materiales, no? Sí, sí, también. ¿En el momento del trabajo? Sí, para eso también se le otorga a todos los trabajadores equipos de seguridad, ¿no? Se le da su casco, se le da su chaleco, botas, ¿no? Y sus herramientas de trabajo, que por supuesto es principal, ¿no? Para que puedan ejecutar el trabajo, las herramientas de trabajo, que consisten en palana, machetes, limas, ¿no? También unas barretas, que hemos comprado para las partes, hemos comprado unas barretas y unos picos para las partes donde es piedra, pero que mayormente no hay en esta comisión, que no están en la zona de Pampa, de Sausal, ahí en esa zona, por los efectos del fenómeno, sí, más complicado, ahí se va a utilizar este tipo de herramientas, ¿no? Entonces, para allá, está ese tipo. No tiene de qué, bueno, agradezco a todos los agricultores, a ustedes principalmente, por lo que me vuelvo a repetir, me permiten llegar a los agricultores, y que conozcan que se está trabajando, se está trabajando en todo el valle, se está trabajando en todas las comisiones, por darles un apoyo a los agricultores, y que tenemos que también tratar de quedar bien en la limpia de estos canales, porque estamos a puertas de un fenómeno, y necesitamos tener nuestros canales óptimos, para poder afrontar el poco o mucho agua que pueda llegar a consecuencia de estos fenómenos.